El objetivo de este ejercicio es enfatizar en los movimientos que se realizan en el tren superior durante la recepción. Para esto se inhabilita el tren inferior para enfocarnos en los movimientos del tren superior, logrando así entrenar la adaptación de los hombros y el tronco en las recepciones laterales y la posición de los hombros cuando se debe colocar uno arriba del otro. Las instancias que se trabajan son la espacial y la temporal.